Muy agradecido estoy con mi gente Me dicen el chavo ya que sigo fuerte Le mando un abrazo cuñado Vicente Serafín el gordo los llevo presente Muy buenos recuerdos hay por Lidalgo Hoy gracias a Dios por la vida que me ha dado Soy ese buen hombre muy afortunado Aquel gran señor como me ha enseñado Extraño las parrandas con el gordo Cuando el ser te adelantaste y ni modo Y a como venga siempre yo le adoro Y que sigan las parrandas Y la buena vida compa chavo ¡Ay no más! Que bonito siento cuando llego al rancho Buen recibimiento los plebes me han dado Tal vez ese trato que yo les he dado Pues esa les fue la que me dio Don Pancho Hasta de la barba estima le he agarrado Pues donde me paro anda por un lado Me río de la vida y de lo pasado Varias aventuras te dejan marcado También me mirarán acompañado Güerito morenita de mi agrado Y al buen amigo yo le doy la mano No me río de la vida y de lo dató ¡No me río de la vida y de lo que me ha dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Al buen amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.